Mi corazón no te querrá decir que sentís algo por Mateo Luna, no puede ser eso Ver que el tiempo huye de mis manos Sé que tiemblo si toco tu piel Y una lágrima comienza a caer Si tan solo pudieras ser alguien más Si hoy pudiera regresar Siempre estaré Vida, tu voz, mi razón de ser Mi amor, eres lo que siempre soñé Momentos que yo nunca olvidaré Antes de que me dejes Con la llave tú Quisiste cerrar La puerta del recuerdo No quieres verme más Pero sin ti no vivo Nublado está mi juicio En tu luz brillará Indecisa Tu voz está Intentando gritar Pero No es fácil Volver a creer Y una lágrima Comienza a caer Si tan solo pudieras ser Alguien más Alguien más Si hoy pudiera regresar Siempre estaré Vida, tu voz, mi razón de ser Mi amor, eres lo que siempre soñé Momentos que yo nunca olvidaré Antes de que me dejes Hoy puedo recordar Veo el tiempo pasar A la calle salir Disfrutar de vivir Muy cerca de la orilla Y empezar a bailar Mucha ropa en tu cama Tirada al final Y para terminar Solo quedó Lo mirar Siempre estaré Vida, tu voz, mi razón de ser Mi amor, eres lo que siempre soñé Momentos que yo nunca olvidaré Momentos que yo nunca olvidaré Nunca olvidaré Antes de que me dejes Antes de que me dejes